De arriba para abajo, todo lo demás es de los organismos marinos que habitan acá. Donde veamos, a donde volteemos, hay corales. Donde volteemos hay pasto marino. A donde vemos hay organismos que son muy delicados y que con las aletas podemos lastimar cuando les pegamos. Entonces es importante que el movimiento de las aletas sea lento, despacito, pero siempre manteniendo la posición horizontal para que en ningún momento, por alguna razón, la cabeza fuera del agua, lo que sea,